Buenos días a mis mapaches de Sala Violeta, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí, hoy les voy a traer un cuento, un cuento que necesito que vos que estás en casa me ayudes a hacer un par de sonidos que ya te voy a contar cómo los vamos a hacer pero primero te quiero saludar con una canción que hace mucho mucho no cantamos y que yo me acuerdo que te gustaba mucho, ¿sí? La canción dice así, tenemos que poner así las manos Ah, ya te acuerdaste, ¿no? Si yo golpeo, golpeo y golpeteo, mis dos manos suenan así Si yo aplasto, aplasto y aplaudo, mis dos manos suenan así Si yo cruzo los dedos, los dedos, pongo así, se parece un poco spin Para afuera, para adentro y para afuera, mis dos manos suenan así Muy bien, ahora vamos a cantar otra pero en silencio, a ver Muy bien Ahora es que estamos en silencio, te voy a contar de qué se trata esta historia y en qué quiero que me ayudes Ya que tenés tu bolsa o tenés tu radiografía para hacer el sonido Así que cada vez que yo diga que en esta historia va a llover Yo necesito que vos desde casa me hagas el sonido de la lluvia ¿Sí? Dale, perfecto Te voy a contar una historia, pero primero necesito que te pongas bien cómodo Yo acá me estiré una matita en el piso, me puse unos armadoncitos Me saqué las zapas y ya estoy lista para contarte esta historia Que dice así Había una vez un marinero que se llamaba Jorge Jorge había estudiado un montón para ser marinero ¿Sí? Y por fin le habían encomendado un viaje que tenía que realizar al otro día Jorge ya tenía todo preparado la noche anterior Se había comido temprano Había guardado sus cosas en una caja Se había probado la remera que tanto le gustaba que le había regalado su mamá Y ya estaba listo Se fue a dormir temprano Se fue a dormir muy temprano Al otro día se levantó Se levantó, se bañó, agarró sus cosas Y se fue derechito para la embarcación donde estaba el barco que tenía que navegar Él se subió adentro del barco Y junto con él se subieron las demás personas que iban a ir con él Los otros tripulantes Y Jorge emprendió el viaje Jorge iba nadando Lo que él no sabía es que poco a poco iba a empezar a llover Y cayeron un par de botas Y de repente llovió más fuerte Pobre Pedro, él no podía maniobrar tan bien su barco Y de repente un trueno Muy bien, Petrina Y bueno, esta vez que pasó Le rompió la vela del barco Y si él siguió navegando Sin la vela Y la lluvia seguía Pero a él cada vez le costaba más, pobrejones Y seguía como podía, sin la vela Y seguía navegando Y de repente Sintió que se venía un viento muy fuerte Ayúdame a hacer el viento Lo que hizo que chocara con una piedra Y se rompiera La otra parte del barco Jorge, pobrecito Jorge, pobrecito, quería cuidar a su tripulación Pero tampoco quería asustarlos con todo esto que estaba pasando Pero entonces siguió Siguió navegando Con la lluvia Con la lluvia más fuerte Con el viento Lo que hizo que Y pum Se chocara con un árbol de una isla Que él venía viendo Y qué pasó Se le rompió La otra parte Al barco Y miren cómo le quedó el barco de Jorge Sus cosas salieron volando Había cajas Por toda la isla Por toda la isla Entonces él se bajó muy triste Y se puso a ver En una de sus cajas Lo que encontró en una de esas cajas Buscó para ver si había Alguien que le pudiera levantar Unos con ánimo Porque él Estaba muy triste Muy triste con lo que le había pasado Entonces Él Lo agarró Y encontró En una de esas cajas La remera La remera que le había hecho su mamá Y que a él le gustaba tanto Espero que les haya gustado Este cuento A mí me encanta Te mando un beso grande Y en un ratito te cuento Lo que vamos a hacer Y en un ratito te cuento Y en un ratito te cuento